Nuestro México del futuro es y en lo personal pienso que es un país que debe de tener más optimismo, más positivismo y la gente más que nada tiene que estar más unida entre sí porque hoy en día vemos en la gente mucha apatía, muchas ganas, como quien dice en el Cangrejos y le dije ¿Cómo puede tener?